Por octavo año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre los que destaca el futuro del e-commerce, tendencias, hábitos de consumo y las empresas ganadoras de la industria. ¿Sabes cuáles son las mejores empresas de comercio electrónico del mundo? De acuerdo con SimilarWebSales Intelligence, aquí te mencionamos algunas. Amazon Estados Unidos, Samsung e eBay Estados Unidos. Entérate de más este 5 y 6 de diciembre, donde nuestros expertos abordarán este panel para enriquecerte sobre este y otros temas en tendencia. Conéctate este 6 de diciembre y sé parte de las mil empresas más importantes de México 2022. Más información en cumbremil.com